... Convocatoria Internacional a Proyectos, Digitalización y Nuevas Tecnologías para Mejorar la Calidad de Vida de Mujeres y Niñas. La Dirección de Relaciones Internacionales del Ministerio de Coordinación y Planificación informa que está abierta a la posibilidad de acceder a fondos para el diseño y prototipado de proyectos de Laboratorio de Innovación Ciudadana en Panamá. En esta convocatoria se aceptarán propuestas de transformación social, diseño de objetos, instalaciones, plataformas o metodologías que sean innovadoras y que utilicen tanto tecnologías digitales como sociales, artísticas o ancestrales para alcanzar sus objetivos. La inscripción de los proyectos podrá ser de manera individual o colectiva. Cada participante o equipo podrá presentar tantos proyectos como desee. El Informe Epidemiológico de la Provincia de Corrientes registró este lunes 20 nuevos casos positivos de coronavirus de los cuales 13 fueron contagios en la ciudad capital y los 7 restantes en 5 localidades del interior provincial al haberse analizado 682 muestras en las últimas 24 horas. Esto actualiza la cifra de casos activos en 266 y los acumulados en 192.895 en todo el territorio provincial al 6 de junio de 2022 con 1.910.772 testeos realizados desde que inició la pandemia y 190.800 recuperados. Mientras que son 2020 los fallecidos acumulados y 25 los actuales internados en el hospital de campaña con resultado positivo para COVID-19 estando ocupado el 1% de los respiradores y donde además durante la última jornada un paciente egresó con alta médica. Los nuevos casos son 13 de Capital, 3 Curuzú Coatiá, 1 La Cruz, 1 Monte Caseros, 1 Santo Tomé y 1 de Esquina. Organizaciones sociales de izquierda iniciaron una vigilia frente a la sede del Hotel Sheraton de la Ciudad de Buenos Aires en protesta por el encuentro que realizarán allí los empresarios nucleados en la Asociación Empresarial Argentina, AEA, para exigir que bajen los precios de la comida. El Gobierno Nacional anunció hoy el envío al Congreso de un proyecto de ley para captar la renta inesperada que tuvieron algunas empresas por la suba de precios generada a partir de la invasión de Rusia a Ucrania. Más de 40 vuelos resultaron afectados esta tarde en el aeroparque Jorge Nuberi por la intensa niebla que se abatió sobre la zona de la costanera norte porteña con al menos 22 servicios que debieron ser desviados a terminales alternativas, informaron a Telam Fuentes Aeroportuarias. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, anunció que no asistirá a la Cumbre de las Américas porque el anfitrión, Estados Unidos, no invitó a todos los gobiernos de la región. Esto fue Breves CTV Noticias. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias!